Blanco y el centro, entró Yepes, el rebote... ¡Gol de Caruso! Ortigoza cambiando de la toda para Blanco, este es Blanco, con él está Patricio Matricardi. Les cuento que el área va Cauterucci y Mauro Matos, el que pasa es Más, que nace acá, Más. ¿Cómo pinta para el gol esto? ¡Le quedó! Aparece aquí el Guerre, está esperando Reinaldo Lenis, va Franzoya también, le quedó para Lenis, Han, lo tiene, Han, ¡Gol! ¡Gol! Le ves el emblema de Argentinos, Han se prepara para el centro, Han, Misa está en el área, llegó, Garré... ¡Gol! Penal, 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 penal para San Lorenzo, penal, recto la pelota, Ortigoza... Chance grande, grande para Racing, atención, ahí va, viene el penal, Milito... ¡Gol! Sí, 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 de Racing... Para López, preparada, ahí está para pegarle, Frede, saca el centro, hay seis para cabecear, subía a San Ulite... ¡Gol! Acá está para pegarle, Bon, Justito... Se le ha corrió Justito, perfecto curado, el centro de Agüepe, grota arriba, el cabezazo de Pavone, ¡Gol! 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 Sí, 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 de Racing... Ahí está, sí, 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 hoy lo abraza, le hace un tackle... ¡Ahí va, le desmago! Así va a venir el centro de Jesús, centro de Méndez, el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Victorino! ¡Gol! ¡Gol! CC por Antarctica Films Argentina